Kini Stoessel reveló cómo fue su primera con Rodrigo de Paul, hubo un Kini Stoessel atraviesa uno de sus mejores momentos laborales y profesionales. Y en las últimas horas presentó su nuevo álbum Cupido y habló de todo en una entrevista radial. Durante la charla se refirió a su intimidad y dio detalles de su relación con Rodrigo de Paul. En este sentido, destacó que hubo un flechazo la primera vez que nos vimos. Yo soy re enamoradiza. Me pasó. Con Rodrigo decimos que la primera vez que nos vimos ya hubo una conexión zarpada. Fue vernos y decimos vos sos muy especial. A él le pasó lo mismo y hay algo más. Expresó la cantante con Alejandra Maglietti para Vale 97, 5. Luego expresó que lo más lindo es que a la otra persona le pase lo mismo, es decir que el amor se ha correspondido. Tengo tantas cosas también en mi vida. Más allá del amor, que son mi prioridad y son súper importantes. Pero yo sé que el día de mañana puedo seguir siendo feliz. Es lindo que a la otra persona le pase lo mismo estando con vos. Por otro lado, Tini habló de su situación profesional y de lo que creció en este último tiempo como artista a nivel mundial. Fueron dos años y medio que parecen diez. Pasaron muchas cosas a nivel personal y profesional. Es un proceso de álbum que marca una etapa muy importante en mi vida. Yo creo que nunca me voy a olvidar. Y sobre su última canción, señaló, Cupido puede ser una canción recontra para moverse y bailar. Pero una amiga me dijo qué triste que es. Vos te pones a escuchar la letra y hay una profundidad, te pones a razonar. El 14 de febrero, día de los enamorados, Tiniesto es el lanzo al video de su nuevo tema Cupido y... Muchos, aseguran que fue dedicado a su ex, Sebastián Shatra. Lo cierto es que en medio de estos rumores, se supo que el colombiano se habría cruzado con la Triple T en un conocido hotel de Buenos Aires. Me contaron que Shatra está en Argentina parando en Puerto Madero en el Hotel Faena. Su ex ayer lanzó un tema y parecería ser que fue en el mismo hotel. Qué cerquita todo. Escribió la cuenta de Chimentos Gossipeame. Igual ellos están cada uno en su historia, no sean mal pensadas os. Y él no tenía idea de esto. Just coincidencia. Cerró la cuenta sobre el posible encuentro de la novia de Rodrigo de Paul y su ex. Además, Shatra fue a ver la exitosa comedia Casados con hijos al Teatro Gran Rex y fueron Luisana Lopilato y su hermano. Barío, quienes compartieron la publicación.